Buenos días, tú que no lees el Evangelio, pues ya lo comento yo en un minuto. Hoy el Señor a sus discípulos les enseña una cosa y les pega un tiro a la hipocresía del mundo espectacular. Les dice aquello de, pues cuando des limosna que no se te vea, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, que si rezas, pues no hagas como los hipócritas que lo hacen en medio de la sinagoga y a voz en grito. Dice algo así como que si quieres orar al Padre, si quieres rezar a Dios, pues entres en tu habitación, cierres la puerta y tu Padre que está en el cielo y que ve en lo escondido te compensará. Y esto, la experiencia es que es así, la pobre experiencia que pueda tener uno es así. Y además sabes una cosa, que es que la salvación, lo que hay un poquito más allá del límite de la vida, no viene de los hombres, pero sí que viene de Dios que todo lo ve. Así que con un fuerte abrazo, te animo a que vivas este Evangelio y sé bueno que puedes.